el problema es que no está chido gracias pero primero tenemos que vamos a pagar 20 dólares por la música gracias pero no apoyan pues eso no es el éxito el éxito es que le mande digamos un saludo un videíto pero tienen que apoyarme sin lugar a dudas porque no te enamoraba mi bandera el tema ya me voy a cantar otra cancioncita sabes mejor que nadie que me fallaste y oigo de lo que prometiste se te olvidó sabes a ciencia cierta que me engañaste en que nadie te amaba igual que yo lleno estoy de razones pa' despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí dile al que no te quise dile que te engañaba y que fui el peor échame a mí la culpa de lo que pasó cúbrete tú la espalda con mi dolor que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí éxito cantar bien pues te van a hacer el contrato es muy agradable está chévere bacano chévere pues te doy la cabeza o no ay si me duele me he tomado una pastilla para que me duele la cabeza pero cuando ya ha sido otra vez ya me he comienzo a ver ay que ahí es que me siento deprimido ¿por qué te sientes deprimido? por lo que me duele la cabeza no te deprima pues no te deprima siéntate bien dale gracias a Dios que Dios te mira te tiene bien bonito porque yo pensé que en la plena yo pensé que se iba a morir porque un golpe en la cabeza como que el que te ha dado son muy pocos los que se levantan pero mira Dios se ha glorificado en tu vida dale gracias a Dios de que Dios te tenga con vida así es como gracias gracias como le digo adiós a este a lo que me quedé como muerto diez minutos según la gente decía Chauin se murió se murió pero arrojé por la por la boca y por la nariz por eso no no me quedó ninguna ninguna hasta en el orine como le digo no me quedó ningún este ninguna secuela ninguna cosa secuela en en la cabeza por eso si no porque si no hubiera porque si no hubiera otra vez a sangre dice el doctor hubiera sido operaciones y peligrosa pero se ha quedado loco oye bueno gracias ya panita chao no me diga panita amigo como sea pana tu pana mario cabezas mario mario no más como me decías allá la peluquera cuando yo me decía mi negrito lógica como mira para allá bueno gracias ya ya amigo